Es decir, hay reglas claras para todos, hay protección para todos, hay seguridad. El que invierte, es decir, hay estímulos económicos para que el que ahorra, el que trabaja y el que invierte, le va bien. Y el que no trabaja, el que no invierte, el que no ahorra y el que se agarrara y a los demás, le va muy mal. Ese debe ser el Estado de Derecho. Y es el incentivo más poderoso del crecimiento económico. Porque soy un economista de la Universidad de Harvard, Robert Barro, que él demuestra en un estudio. Que si tú clasificas los países entre los que no tienen Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no vieron la película del Capitán Phillips, donde los piratas ahí de Somalia, son realmente el gobierno de Somalia? Los países que no tienen Estado de Derecho, donde prevalece el crimen organizado, por ejemplo, como es este caso. Y los países que tienen plenamente Estado de Derecho, Noruega y Suecia, la diferencia en crecimiento económico, según los datos de este economista, es de 3,5% al año de diferencia. 35% más de crecimiento cada 10 años en los países sobre otros. Si México está a media tabla en cumplimiento de la ley, digamos que estamos a la mitad, quiere decir que si fuéramos todo el camino a tener un Estado de ley, donde se cumpla la ley, se hace cumplir, se cuida las familias, se combate la corrupción, etc., donde la ley prevalece. Yo creo que México podría crecer fácilmente 1,5% o 2% más por año. Por año. Y no es cosa del petróleo, no es cosa de él. Es la legalidad. Ese es el primer factor. Y hecha de América Latina, Asia y África, vienen muchos países a ningún problema. Segundo, libre comercio y balances fiscales. La tendencia del mundo en una crisis. Cuando vienen los tiempos malos, te proteges y te cubres. A la cara, no, por favor. La tendencia es a cubrirse, pero aquí es al revés. La tendencia tiene que ser a liberar el comercio. Lo peligroso que yo veo de las elecciones de Estados Unidos, independientemente de este personaje, es que hay una nueva sensación en Estados Unidos, también en el Banco de Móncratas, de como que proteger más la economía. Como que se me ha dado un poquito a eso de libre comercio. Eso va a ser malo para la economía. Tercero, algo que ustedes conocen muy bien, y esto lo tomé de un libro muy padre que se llama Organizaciones Exponenciales, Exponencia Organizations. Áplamente recomendable, de Salim Mayer. Que básicamente él dice, las empresas exponenciales son las que son capaces de crecer diez veces más de su tendencia al igual o de otra. Y el crecimiento exponencial se da porque usa la fuerza de la tecnología de la información. O el caso, por ejemplo, del Waze, por ejemplo, que se utiliza para el tráfico. Una empresa finlandesa...